Muy buenos días amigos de Archivo Digital y de Foro 3 Nos encontramos aquí con el rector de la Universidad José Martín Marcos Barajas Díezcas Muy buenos días rector Preguntarte, acabamos de tener un evento muy importante aquí de una firma de convenio Que nos puedas platicar un poco de esto, por favor Sí, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en la Universidad José Martín Saludarles a todo el auditorio Hoy insignamos un convenio de colaboración con la Delegación Estatal de la Cruz Roja Sumamente fundamental que dos instituciones hermanen para poder coadyuvar al apoyo de la ciudadanía Creo que nuestra carrera de medicina, de fisioterapia y el cuerpo académico Su infraestructura como laboratorios, bibliotecas Estamos poniendo a la disposición de la Cruz Roja con el firme objetivo Que podamos seguir construyendo una sociedad solidaria, humanista e inclusiva Ese es el objetivo, esto nos corresponde a nosotros brindar asesoría, respaldar algunos aspectos pedagógicos con la Cruz Roja También, por supuesto, los estudiantes que tengan la posibilidad, el acceso a que puedan estar sirviendo, practicando Y bueno, la Cruz Roja tiene nuestro reconocimiento como institución durante 15 años Hemos estado apoyando en todas las actividades de colecta que nos han requerido también Hemos estado coadyuvando Y por supuesto que nosotros estamos muy contentos porque habíamos pensado hace tiempo Vincularnos con la Cruz Roja de manera formal No había sido posible Y hoy el delegado estatal de la Cruz Roja Nos hace ese honor de poder contribuir Por otra vía En este caso por el sector de medicina En este convenio de colaboración Nos motiva Sabemos de nuestro compromiso Y nosotros a partir del inicio ciclo escolar Estaremos contribuyendo Para fortalecer esta institución tan noble como es la Cruz Roja Actualmente, ¿cuántos alumnos están en esta carrera Que van a poder vincularse precisamente con esta honorable institución? Son 120 alumnos Que decirles que vamos a tener el aumento de 50 más en los próximos días Y bueno, el objetivo es fortalecer, en el caso de nosotros La didáctica y en este caso las competencias de nuestros estudiantes Eso es muy importante como objetivo académico a ingresar Y la Cruz Roja se vuelve importante junto con otros campos Como es el IMSS, el Issste, Secretaría de Salud Y hoy la Cruz Roja Esto ya nos habla de la gran actividad que está teniendo la Universidad José Martí Y nosotros pues estamos conscientes del compromiso que asumimos Porque es algo realmente sensible En parte educativa Pero también es una cuestión también de visión humanista De querer colaborar entre diferentes instituciones Como en este caso la Cruz Roja Y sobre todo también se va a reforzar el tema del aprendizaje ¿No? Con esta parte de la práctica Sí, porque finalmente los seres humanos, el aprendizaje se vive en el campo Y en la Cruz Roja hay diferentes actividades que hace muy cercano El que un estudiante pueda ver los procesos de cómo se atiende Y ahí en la emergencia diaria que todos los días recibe la Cruz Roja Pues van a vivir esa experiencia Pero como institución estamos comprometidos que la teoría que se ve En este caso a través de los profesores sea todavía más rigurosa Con el objetivo de que cada estudiante que pueda ir a ejercer esta experiencia Vaya altamente capacitado Y que vaya aprendiendo estos procesos en el campo diario ¿Cómo es la disposición de la delegación aquí en Colima para este tipo de actividades? No, decirte que mi reconocimiento Hemos estado trabajando en conjunto desde meses atrás Con el director Enrique Higareda Marás del Instituto de Medicina Y el delegado de la Cruz Roja En relación a otros semestres donde han venido a capacitarnos Han venido a brindarnos algunos apoyos en relación a aprendizaje Y esto para mí es muy valioso Porque todos, todos nos ocupamos unos a otros Y esa parte creo que es uno de los principios de la Cruz Roja Lo de ser delegado El principio de la humanidad Es decir, la solidaridad Y ellos en los hechos lo han pues Ahora nos corresponde a nosotros Brindarle ese apoyo con estudiantes Pero sobre todo también garantizar también algunos procesos Que nuestra universidad puede proveer Como es la parte del respaldo pedagógico Y acompañamiento de esa herramienta Con nuestro equipo académico Para algunos procesos que tienen que ver con diplomados Que tienen que ver con nuevas propuestas académicas de la Cruz Roja Y que bueno, en este caso como tenemos el equipo Podemos apoyar en eso Y lo tenemos que hacer como un compromiso social Que nosotros tenemos hacia los colimenses En otro tema rector A partir de ayer Colima entra al semáforo verde En este mapa epidemiológico Preguntarte ¿Qué es lo que tiene la Universidad José Martí A partir de este cambio de semáforo? Bueno, nosotros hemos sido muy cautelosos Hemos cuidado mucho a nuestros estudiantes Colaboradores, docentes A todos ellos Estamos preparados Porque desde el año pasado Nosotros cuando se hablaba de la nueva normalidad Que no pudo ser Te recordarás que hubo un momento Donde íbamos a regresar a las aulas Nos preparamos con capacitaciones Con expertos en las áreas Conducentes que tienen que ver con esta epidemia También con algunas capacitaciones De inteligencia emocional Que tienen que ver con la salud mental De nuestros estudiantes y docentes Hicimos cambios de infraestructura Como un arco sanitizante propio Nos dotamos de todos los insumos Que requiere para poder atender las aulas Reconfiguramos nuestros horarios Y la posibilidad de atender No 25 en el aula Sino lo que marca el estándar mundial Que para el caso de nosotros Deben ser de 10 a 12, no más Todo eso lo hicimos desde hace un año Y hoy tenemos todas las posibilidades De regresar de la manera Que sea pertinente ¿Eso qué quiere decir? Que estaremos atentos A lo que indique la autoridad sanitaria La Secretaría de Salud La autoridad educativa Y por supuesto también estamos nosotros En constante comunicación Con nuestros docentes y alumnos Para regresar la modalidad presencial Sea híbrida o pueda seguir en línea Creo que estamos aptos Para que los contenidos de aprendizaje Se den en línea Pero también hay que decirlo Hay necesidad de un retorno Por cuestión de aprendizaje De salud emocional Y que bueno Nosotros estaremos valorando En los próximos días Y con base a esos alineamientos Si retornamos al 100% De manera presencial O de manera híbrida O en línea Podría seguir también la educación Hasta que se regularice esto Y que sea primordialmente seguro Que no haya ninguna situación Que vayamos a tener algún deceso Que eso realmente sería lamentable Y que lo podemos prevenir Siempre y cuando tengamos Todos los actores En la parte de la comunidad escolar Que me refiero Padres, estudiantes, docentes Y autoridades La sensatez y la madurez De esperar Y ver lo que sea más pertinente Para todas y todos ¿El actual ciclo escolar Ya lo concluyeron O están en eso Y que tienen previsto Algún tipo de ceremonia? Estaba por concluir Próximamente el 17 de julio Estaba por concluir De manera normal Quien así requiera Y se vaya a ordinarios Pues será hasta el 27 de julio Y en todas nuestras preparatorias Licenciaturas Y posgrados Vamos a tener actos de clausura De manera cuidadosa El semáforo verde Lo permite De manera regulada Con un número de personas Con todos los cuidados Y lo vamos a tener En diferentes lugares Como Tecomán Manzanillo Colima Y bueno Villa de Álvarez Entonces estaremos Nosotros preparándonos Para cerrar Con gran ímpetu Y bueno También muy emocionados Porque finalmente Hay alumnos Que no los hemos visto Desde hace un año Y que queremos ahora En estos eventos Pues reencontrarnos Saludarnos Y también Pues por qué no Ponernos al día En algunas cuestiones también Que tienen que ver Con su futuro académico Para el próximo ciclo escolar Ya está abierta La oferta educativa Que va a ofrecer La universidad Sí, está desde mayo Está abierta la convocatoria Para todas nuestras licenciaturas Estamos a tiempo aún Estamos casi El 17 de julio Se va a presentar El examen Exani Que tiene De la empresa Ceneval Para diferentes licenciaturas Le sugiero Que vayan A nuestra página Internet www.jtm.edu.mx Donde pueden ver Los planes Y programas de estudio Pueden ver las fechas Y pueden Ustedes tener elementos Para tomar una gran decisión Que tiene que ver Con su vida Futura Y presente Es decir Un alumno Que acaba de egresar De secundaria Es una gran decisión Consultar Qué preparatoria Le conviene Y Es mucho mayor Alguien que viene Egresando a la prepa A ver qué licenciatura Puede requerir Aquí en José Martín En esta universidad Tenemos siete carreras Las que destacan Medicina Fisioterapia Entrenamientos deportivos Filosofía Ciencia política Preescolar Licenciatura en educación inicial Y bueno Quiero comentarte pues Que también está el posgrado En lo que es La maestría en neuroeducación Y que bueno Finalmente son muchas Cuestiones de áreas De conocimiento Que son únicas en el estado Y que deberían de aprovechar Porque están aquí en Colima No tienen que ir a Jalisco Ni a Monterrey Ni a Querétaro Aquí están Colima Algún mensaje final Para todos los que nos ven Y perdón Nos preguntan El tema de becas Cómo Cómo están en cuestión De Sobre todo por el tema De la pandemia Que vino a golpear La economía De muchos de los colimianos Muy buena pregunta En preparatoria Decirles que a través De la beca Benito Juárez Esta preparatoria Es totalmente gratuita Es nada más La decisión de estudiar En licenciatura Nosotros venimos Impulsando como universidad Desde hace 15 años Una beca Que le permite garantizar Hasta un 50% de descuento A nuestros estudiantes Eso brinda Que logremos la misión Que es el acceso a la educación Entonces Están dadas las condiciones Para que podamos retornar Al estudio Para que podamos seguir En algunos casos En el trayecto académico Y bueno Los esperamos Y bueno Agradecer la confianza A la ciudadanía A la sociedad colimense A este sistema educativo De la Universidad José Martín ¿Cuáles son los requisitos Para poder adquirir La beca del 50%? Bueno se hace un estudio Socioeconómico El requisito principal Para los que van iniciando Es que realmente Demuestren que tienen La necesidad ¿Sí? Y para los que ya Son semestres Que ya están avanzados Como tercero Quinto Que ya están aquí En la escuela Que tengan un promedio Mínimo de 8 Que ese es uno De los requisitos Primordiales Para garantizar Que todos puedan Alcanzar esta beca Muchísimas gracias Rector ¿Algún mensaje final Para todo el auditorio De Foro 3 y Archivo Ejito? Bueno que nos sigamos cuidando Estamos en semáforo verde Pero tenemos que seguir Atendiendo y coayudando A que estas estadísticas Que no haya decesos Y bueno Darles un abrazo Y agradecerles por la confianza A la Universidad José Martín Hasta luego Gracias